¡Hola! Mi nombre es Milky, la nueva botella de leche de plástico de Alex. ¿Te resulto familiar? Seguramente es porque me parezco a mis padres. Bueno, soy más ligera, pero comparto un 10% de material con ellos. La nueva moda entre los de mi especie es el reciclaje. Aunque todo el mundo me encuentra bonita, hay mucha competencia y las generaciones futuras estarán hechas en una tercera parte de plástico reciclado. Me encanta ser una botella de leche de plástico porque sirvo para muchas cosas fantásticas. Llevo en mi interior deliciosa leche fresca, la protejo con cuidado y hago que conserve su sabor durante mucho tiempo. Una vez abierta puedo conservar la leche fresca durante toda una semana en la nevera. Y como soy tan ligera, para transportarme se necesita menos combustible y se producen menos emisiones. Por supuesto, el hecho de ser tan ligera también me permite ir con Alex a todas partes de manera fácil y segura. Pero cuando llega ese momento al que tanto tememos. Cuando nos quedamos vacías y... Y damos nuestra última gota de leche. Un día, Alex decidió llevarme de excursión con sus amigos y me dejó olvidada en la playa. Al final, la marea me arrastró al mar y la naturaleza tampoco pudo ayudarme. Las olas me llevaron hasta mi tumba, rodeada de agua, y todo acabó para mí. Sin embargo, mi triste historia se podría haber evitado fácilmente. Retrocedamos en el tiempo. Nuestra última gota de leche. Pero ahora, ya no tengo miedo. Este chico listo me tira con cuidado en un contenedor de reciclaje. Y, ah, ¿puedes guardar un secreto? Ese contenedor de reciclaje también estaba hecho de botellas de leche recicladas. Este es el principio de otro viaje inolvidable a la planta de reciclaje. Camino a una nueva vida. Allí, me transforman en pellets otra vez para empezar una nueva vida como otra útil botella de leche de plástico. Estoy orgullosa de poder proteger y servir otra vez. Mantengamos nuestro planeta limpio.